Además, hay novedades, como puede ser el dar respuesta a conciertos especiales. Hay una ayuda específica para conciertos que en un momento dado surge una oportunidad de un concierto especial. Entonces, existe esa ayuda, existe la posibilidad de dar esa ayuda. Además, una de las novedades es que hay dos plazos. Las solicitudes se podrán realizar en dos plazos anuales. El primer plazo es hasta el 30 de abril, es un mes desde hoy que se va a publicar. El segundo plazo es de julio hasta el 14 de septiembre y los conciertos extraordinarios hasta el 8 de junio. Esto implica una mayor flexibilidad a la hora de presentar y, sobre todo, una mayor agilidad y rapidez a la hora de resolver y de gestionar estas ayudas. ¡Suscríbete al canal!